La playa Tuquille La playa Tuquille está bonita, es chiquita y hay mucha gente Esta es la playa Taquile o Tuquille La playa Tuquille La playa Tuquille La playa Tuquille Dicen que normalmente es traicionera Pero estoy hace un buen ratito Parece que hemos estado de suerte Esta es la playa Tuquillo Que esta Camino a Chimbote De aguas Frías Y agradables Delicioso Delicioso No todo es comida De vez en cuando hay que darse un chapuzón En nuestros mares Que no solo nos proveen de comida Sino también De distracción De entretenimiento Que que Dios Que hay que Gracias.